Nos ha costado mucho, muchísimo, visibilizar la violencia contra las mujeres en este país, sacarla de las páginas de sucesos, nombrar y contar a sus víctimas, más de mil desde que tomamos conciencia, poner nombre a este fenómeno brutal y dar además una respuesta penal a los agresores y protección a las víctimas, como se ha hecho con las víctimas del terrorismo, con las de los crímenes de odio, con los que afectan a los ciudadanos más indefensos, a los menores. Porque, salvo que uno sea imbécil o extraterrestre, sabe detectar cuándo un tipo de crímenes se convierte en un fenómeno que requiere un nombre y una respuesta específica. Hoy Madrid dedicaba un minuto de silencio a la última víctima, Adalid Villagra, asesinada por su expareja y en presencia de sus dos hijas de 8 y 10 años. Los representantes de Vox ya habían anunciado que no secundarían el acto de homenaje con su obsesivo mantra de que todas las violencias son iguales y bajo el pretexto de que el minuto de silencio era una campaña publicitaria de la izquierda. Pero no se han conformado con banalizar este tipo de violencia diluyéndola. Han hecho todavía algo peor. Han organizado una contramanifestación exhibiendo una pancarta que rezaba La violencia no tiene género, rompiendo, como hemos escuchado, el luto que habían acordado todas las fuerzas políticas de la ciudad en memoria de la víctima y sobrepasando groseramente esa sutil línea que distingue al desvergonzado y al sinvergüenza. Además, Ortega Smith ha protagonizado en plena calle esa discusión que acabamos de escuchar con el alcalde, que es su socio, que le recriminó su actitud y le recordó que el 20% de las muertes violentas en Madrid son asesinatos de mujeres y que estos son la primera causa de la muerte violenta tanto en Madrid Ciudad como en la comunidad. Así que sí, que esta violencia contra las mujeres tiene nombre. Lo que no tiene nombre es lo suyo.